La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 18 de marzo, hoy recordamos a San Cirilo de Jerusalén. Sálvame Señor en el peligro. Evangelio de San Juan 10, 31-42 En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley. ¿Por qué yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de Él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde había bautizado Juan, en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a Él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en Él allí. Palabra del Señor. Estamos ya en los últimos días antes de la Semana Santa, y los textos nos llevan a contemplar a Jesús fuertemente confrontado por sus enemigos. Buscan y buscan motivos para acusarlo y matarlo, pero con algunos pretextos que justifiquen sus hechos. Sus palabras, sus hechos y sus actitudes les parecen desafiantes. Se contrastan a cada momento sus obras que dan luz y libertad con las obras de ellos, que solamente llevan injusticias y oscuridad a sus seguidores. Cuando Jesús los cuestiona seriamente, creen encontrar una causa para poder condenarlo. No siendo más que hombre, pretendes ser Dios. Conforme a lo que nos presenta San Juan, Jesús lejos de defenderse y decirles que están equivocados, justifica sus palabras con los hechos y con las mismas Escrituras. Ellos lejos de convencerse, se enfurecen mucho más y tratan de prenderlo, pero Él se escapa de sus manos. Estas persecuciones y contrariedades que están relacionadas con su misión de Mesías y profeta, conforme a la primera lectura de Jeremías, nos tienen que hacer pensar también a nosotros lo que Jesús significa para cada uno de nosotros. Los días anteriores a su pasión, tenemos que detenernos un momento y preguntarnos por qué Jesús es condenado en su tiempo y por qué hoy en medio de nosotros también es condenado. Se le tiene miedo a la verdad, queremos seguir en nuestro pecado y no queremos escucharlo. Contemplemos lo que Jesús nos dice a nosotros. Tiene palabras que pueden darnos vida, pero necesitamos hacernos sensibles a lo que nos dice. Estos días busquemos tiempo y espacio para quedarnos solos con Jesús, para oír sus sentencias, para cuestionar nuestra vida y preguntarnos si también nosotros condenaremos al inocente porque estorba nuestros planes. Semana Santa no es solo recuerdo, es vivir en el presente la pasión de Jesús. Nosotros somos los actores que en vivo estamos llevando a cabo la condena. ¿Cuál es nuestro papel frente a Jesús?